Y aquí estamos nuevamente en Sonos Infernales, con novedad, puta Poco prendido esto weón, aquí estamos en Sonos Infernales de nuevo, con solo un pain weón Tremenda banda weón, tremenda, banda que hace rato viene metiendo ruido, viene con videoclip, viene con material, un vocalista potente, una presentación increíble, fantástica Y bueno, acá te dejo a todos los cabros, nombre rápido, aquí, no, 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 nombre Carlos, Carlos, Nico, los voces, Seba, y John, y un amigo, Jorge, invitado especial, invitado especial, invitado especial, oye cabros weón, la banda está sonando increíble, está sonando potente, la vocalización está increíble, sacaron un trabajo hace poquito, así que partamos por acá, usted dígame, qué es lo que es solo un pain, qué es lo que significó hoy día, y son cabrones los weones, tocaron los dos, o caso son los dioses, son cabrones eso voy a poder tocar otra banda, pero no importa, ya, ya, cuéntenos un poco, cuéntenos un poco, cuéntenos un poco, cuéntenos de solo un pain, y qué fue hoy día, y cómo ha encontrado el evento, en verdad sobre un pain, es una banda que lleva ya casi años en escena, que ese este casta hay, ha habido cambio de agilación, pero puta, lo que está sonando ahora es, es bien potente, ah, sí, saboté, al hueso, al hueso, al hueso, es muy bonita, que hemos llegado el dupleno de la hueá, oye, me, me, me agradó la buena onda de usted, huele el hueveo, se tiene la talla, que querían que fueran los robes y agarrar los robes, tengo los robes acá y que no quiere hablar, que se presente el robe acá y que significa para usted trabajar con su ¿Cómo se siente con estos güeyones? ¿Lo agarran mucho con el huevo? ¿Qué onda? ¿Son las pintas? ¿Hermano? ¿Y son alguien trabajando ahí con sus pelas? Claro, yo soy así. Estos güeyes son mis hermanos de cabros chicos. Son apoyos. ¿Son los primeros vengalistas? ¿En serio? ¡Excelente! O sea, Egon Robe con privilegio. ¡Ah, bien! Con privilegio son los demás. ¡Exacto! Aquí tenemos nada menos que el creador de todo este arte, el disco, el tercer álbum. Por supuesto. Nuestro gran amigo Sama. ¡Perfecto! ¡Excelente! Y amigo Lavando también. Por supuesto, amigo. Por acá, sigamos por acá. ¿Quién está acá? ¿Toyo Obatero? ¿Ya? ¿No es el chófer de la ambulancia este güey? El chófer de la ambulancia. Oye, sí, estamos acá. Nosotros estamos acá. Tienes que ver, estamos en una ambulancia. Porque esta es la guay que quedó después de hacer un pen. Esos nos dan un ataque. Sí, estos son los primeros. Ya. ¿Pero ustedes desde cuándo están con un pen? No, no. No, no, no. Amigos lo creamos. Usted es el principio igualito a la banda. Ah, perfecto. Perfecto. Y todo, todo... Un chiquisi también. Tenemos la pelota para acá. Para que el hombre responda también aquí. Cuéntelo un poco ustedes. Son un Pei. ¿Qué es lo que hace? Yo soy guitarrista. Son un Pei. Yo... Un añito. Ah, un añito. El más jovencito de la banda. No, no, no. Ah. No, el más jovencito en la banda, ¿no? De la banda. Ah, sí, ya. Ah, sí, ya. Ah, sí, ya. No, estáis toditos igual que nosotros. Sí. Somos todos toditos. Somos toditos. No, le me corra para acá. Porque acá tengo ocho roadies. Y aunque no tiré a verlar este buen, por lo menos que me diga el nombre y cómo se sienten. Son un Pei. La raja. La raja. Hermano. La raja. La raja. La raja. La raja. ¿Ves? ¿Ves que era fácil? ¿Ves que era fácil? No, cortaba nada. Jajaja. Bien. Bien, bien. Oye, cabrón. Jorge, Jorge, Jorge. Ay, falta. Jorge, cabrón. Es que yo pensé que era una raja. Jajaja. 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 Que toco cuando les toca a un evento, güey. Ya. ¿Donde hay raja? Cuando hay raja. Cuando hay raja. Cuando hay raja. No hay raja para pagar. Jajaja. Pero esta buena. Es una buena. Es una buena. Es una buena suena, güey. Es una buena suena. Jajaja. Oye, oye. Necesitamos ayuda, güey. Necesitamos sonar 10, güey. ¿Por qué otra vez con nosotros? Jajaja. Oye. Son un Pei. Ven a con este disco que está sonando ahora. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto salió el disco? Este 2014. 2014. Entonces queda un ratito más o menos que le van a estar dando vuelta al disco. Sí. Ya. Ah, y al final del 2015 se trae a grabar o hacer algo nuevo. Oye. Pero que el chiquitito se pare, por favor. Jajaja. Jajaja. Y me pegan para nada, güey. Ya. Ahí estábamos con Zoro Fein, el Zoro Cifernalis. Jajaja. 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 Gracias.